Hola, buenos días, estamos de nuevo aquí con un vídeo del Instituto Valenciano de Terapias Naturales. Yo soy Aroa, una de las profesoras del curso de cocina o lácteo vegetariana y estamos aquí con un nogal que todos conocemos seguro su fruto, la nuez. Las nueces las utilizamos mucho durante el curso para hacer postres y platos crudiveganos porque tienen un alto contenido en aceites grasos omega 6 y omega 3. Pero no vamos a hablar del fruto, vamos a hablar de la hoja, ¿de acuerdo? Para daros un remedio muy muy sencillo para la gente que le huelen los pies. Así que con las hojas, recolectaríamos las hojas, haríamos una infusión y meteríamos los pies en esa agua tibia, en esa infusión tibia, para eliminar el olor de pies. Olor de pies y también algunas impurezas que podamos tener, algún problema de hongos... Así que bueno, os animo a que lo probéis y os acerquéis a la naturaleza aprovechando sus recursos naturales. Así que, ¡hasta luego!